Bienvenidos a nuestro video de clase de la unidad 1 del módulo gestión de recursos informáticos de la Fundación San José. El objetivo de este video es apoyarlos y guiarlos en el desarrollo de la microactividad enfocada al directorio activo. Este tema es bastante complejo en función de los parámetros que se deben trabajar para lograr el objetivo alcanzado. Antes de iniciar con el tema también es importante aclararles y contextualizarlos que el módulo está enfocado en la práctica de ustedes como gestores de recursos informáticos en la empresa. Entonces debido a ello las actividades están enfocadas al desarrollo a nivel empresarial, es decir a lo que ustedes se van a enfrentar cuando salgan a su campo laboral. Entonces como concepto el Active Directory o el directorio activo es un servidor que se encarga de atender las peticiones realizadas por varios clientes. También es importante aclarar que el servidor pues es el encargado de controlar toda la parte del tráfico que se administra en la red de la empresa. Entonces por esto el nivel de responsabilidad que usted tiene es bastante grande. Debido a ello pues debe tener claros unos parámetros como el tipo de dominio que va a trabajar o el nombre que le va a asignar a ese servidor. Claro está que es importante recordarle que usted debe tener en cuenta unos parámetros establecidos por el gerente de la empresa o unos requerimientos que esa persona le haga. Le recomiendo por favor elaboren un documento en el cual o le entreguen a ustedes un documento en el cual quede establecido cómo van a trabajar y hasta qué punto van a llegar ustedes en el desarrollo o configuración de ese servidor. Entonces deben tener en cuenta y retomamos el dominio que van a trabajar, las clases de IP que van a trabajar, el tipo de red o la topología de red a implementar. Es decir, ustedes en esa unidad van a retomar temas vistos en los semestres anteriores que les van a permitir tener un excelente dominio del tema. Adicional a ello, tener en cuenta los requerimientos de máquina. Entonces hacerle la solicitud a la empresa de la compra o adquisición de un servidor o si la empresa en este momento no tiene recurso económico para adquirir uno, tomar un equipo que la empresa tenga actualmente y que tenga una configuración. Los requerimientos de máquina que vaya a tener ese servidor deben tener mucho cuidado con la capacidad de almacenamiento, la cantidad de memoria RAM, el tipo de procesador que vaya a trabajar. Pues ustedes son conscientes que este equipo o este hardware va a ser el encargado de administrar todos los procesos de la empresa en funcionalidad de la red. También es importante pues aclararles el tipo de sistema operativo que le van a instalar a ese servidor. Pueden manejarlo y lo ideal es que lo trabajen en los dos sistemas operativos, uno que sea Windows y el otro Linux. Ya queda la decisión de ustedes cuál deseen trabajar, pero lo importante es que éste cumpla con el objetivo planteado. Adicional a eso pues también es importante recordarles que ustedes tienen el control de la cantidad de acceso que va a tener cada equipo en la red, es decir, la contraseña con la que una persona se puede loguear en su computador en el que tenga asignado, si va a tener acceso a la impresora, al escáner o cualquier dispositivo de la empresa, si va a tener la disponibilidad de ingresar a ciertas páginas en internet. Todo esto pues se enfoca y se trabaja en función de lo que les comentaba inicialmente, el requerimiento que el gerente haya realizado. Un ejemplo, la persona encargada del departamento de contabilidad de la empresa va a tener disponibilidad total en función de los recursos físicos y va a tener acceso a todas las páginas de internet excepto redes sociales. Entonces ese tipo de cosas deben tenerla en cuenta en el momento de realizar el proceso de configuración. Pues por último para invitarlos a hacer un buen desarrollo de esta actividad va a ser muy enriquecedora, pero también se necesita de mucho compromiso por parte de ustedes y mucha disposición de aprender, leer, investigar e indagar. Es decir, mucho trabajo autónomo. Gracias, muy amables.